hola bienvenido a otro vídeo de recetas de AndesoloTV en el que voy a hacer algo que es muy básico y cuando hago algo que es muy 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 básico a veces digo hombre hacer un vídeo sobre esto vamos un poco pero es que hay gente que ni lo más básico sabe entonces creo que puede ser le de ayuda a alguna gente que no tiene ni idea ni se le pasa por la cabeza pues cómo hacer cosas muy básicas pues aquí hay cosas muy básicas que nadie nace sabido al fin y al cabo bueno hoy voy a hacer una salsa que yo como a mí yo cocino yo no como comida pero cocinada ni nada pero pero no me gusta nada cocinar el tema es que la comida para cocinar es una puta guarrada porque no sabes qué te estás comiendo no sabes cuánto la han lavado de dónde ha salido exactamente cómo la han tratado la calidad del producto las temperaturas a las que los exponen los materiales con los que entran en contacto nada nada y además vienen empaquetados en rollo de plástico que eso siempre libera microplásticos te acabas comiendo plástico te gastas mucha más pasta normalmente te comes mucha más sal a veces te comes incluso colorantes u otro tipo de aditivos y entonces yo procuro hacerme la comida procuro bueno tampoco me queda otra porque la comida pero cocinada además es muy cara pero además por una cuestión de salud yo vamos me parece una cuestión bastante básica esto de poder cocinar no entonces hoy me voy a hacer una salsa ayer encontré los porros a 1 65 normalmente últimamente desde desde que las multinacionales aprovecharon para subir los precios con la excusa de la guerra en ucrania y clavarnos a todos una brutalidad pues aunque sí que puedan haber subido hasta cierto punto debido a eso pero no hasta el punto en que nos quieren hacer creer para poder vendernos las cosas a los precios que nos las venden pues desde entonces los porros han subido desorbitadamente llegando a estar casi de forma crónica a 289 299 el kilo ayer los encontré a 1 65 y me compré 4 igual que cuando me encuentro pimiento a un euro el kilo porque está así un poco que es sábado de mediodía y no nos va a llegar al lunes en buenas condiciones como para venderlo pues yo cojo y me compro unos cuantos o bastantes o muchos entonces lo que hago es picarlos y si los voy a usar para ensalada pues no porque al descongelarlo se queda blandurrio pero si los voy a usar para cocinar pues el plantor se va a quedar igual entonces los que no uso para ensalada los pico y los congelo para poder usarlos cuando cocine con los porros muchas veces hago lo mismo los cojo los labo los picos los congelo y venga y y bueno pues pues en hoy como ya tenía esto congelado ya tenía esto y se me estaba acabando de la salsa que tenía el congelador no queda solo solo un tupper hago esto ves cojo congelo bueno pues estaba yo aquí con los puerros que le estaba quitando esto de arriba primero porque el los puerros de aquí para allá pues muchas veces hay arenilla y así y comer y encontrarte con trozos de tierra y arena y que actan en los siguientes tampoco entonces yo lo que hago es cortarlos así para aquí ves dejo esto así eso lo hice con el resto pero dejé este para que lo vieras y entonces esto me lo enseñó vuelo una amiga sueca hace muchos años en el 2005 si no me equivoco en el 2006 no me acuerdo pero coges esto y lo cortas así a la mitad así entonces esto se abre así con más facilidad y las la tierra y la arena que pueda haber por el medio pues se suelta con mayor facilidad metes esto en un bowl lo abres así todo muy bien lo lavas así todo muy bien procura lavar bien las frutas y verduras que compras que estamos un poco acostumbrados a la pesticida todo el mundo lo come nadie se ha muerto todavía ya nadie se ha muerto todavía porque somos la primera generación expuesta a semejante cantidad de pesticidas y aditivos y muchas mierdas sabes entonces somos somos los sujetos de experimentación de esta nueva forma de comer de la humanidad que ha cambiado de forma drástica en cuestión de décadas y entonces cuidado no te no te engañes porque luego de repente te pasan estas cosas sabes que dicen me vino un cáncer le vino un cáncer no 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 te viene un cáncer tienes cáncer por algo y si hay gente que tiene más predisposición que otra a tener cáncer pero es altamente improbable que una persona que come muy bien que no anda al sol así a palo seco que no vive en una zona contaminada que no fuma ni toma medicamentos o otro tipo de drogas con frecuencia o por lo menos drogas cancerígenas pues es poco probable que desarrolle cáncer no es imposible pero el índice de cáncer sería minúsculo si la gente no comiese pues cosas quemadas por ejemplo también o eso o viviese en ambientes contaminados entonces no te creas que te va a venir un cáncer así salido debajo de la cama entonces lava bien las cosas que compras porque entre eso entre el hecho de que no fumes el hecho de que no tomas cosas muy procesadas que te protejas bien del sol no necesariamente a través de cremas que yo soy relativamente reticente como el tema de las cremas hasta el punto que yo no me he echado crema desde los 16 años y lo que hago es cubrirme bien como hacen quienes andan mucho al sol sabes como esta gente que se llaman bereberes o beduinos o gente así de estas no sé si son bereberes pero beduinos que andan mucho al sol porque viven en el desierto esa gente no coge y dice uff que calor me voy a quitar la ropa no esa gente lo que hace es dice uff que calor uff que sol uff me voy a atapar bien y eso es lo que hago yo en verano me tapo bien parece ser que hay algunas cremas que no tienen productos especialmente tóxicos y que por alguna razón pues no son especialmente cancerígenas pero la mayoría son sustancias osea son cosas que contienen sustancias cancerígenas que tú te estás aplicando en la piel que tu piel está absorbiendo porque la piel no es una cosa totalmente impermeable que no permita el paso de nada que le aplique sino es que no se usaría ningún tipo de crema para nada sabes excepto la protectora que supuestamente crearía una barrera pero el resto de cremas que le aportan algo a tu piel pues no servirían para nada y sin embargo si sirven los esplazos las cremas etcétera porque a través de la piel si que absorbemos cosas entonces si te aplicas algo que contiene productos cancerígenos en la piel y encima de forma reiterada pues hombre parece que es bastante lógico que eso aumente el riesgo de cáncer encima a veces el tema de estar expuesto al sol con eso y que se calienten pues los hace todavía más cancerígenos entonces yo lo que recomiendo es protegerse bien del sol para eso están las gorras para eso están las capuchas los pañuelos las camisetas de manga larga y todas esas cosas que además harán que te chicharras bastante menos durante el verano porque en contra de lo que alguna gente parece creer el hecho de tener ropa no hace que tengas más calor cuando está el sol y dale que te pego como he dicho antes la gente que vive en zonas donde está el sol dale que te pego lo que hace es cubrirse bien y yo cuando voy por una playa alguna vez me encuentro a alguien porque yo en verano bueno yo en general yo paso por playas o sea ando por la costa y paso por playas pero esto que la gente llama ir a la playa de ir allí y bum tirarse al sol eso yo no lo hago nunca pero cuando paso por alguna playa me encuentro a alguien y me ve cubierto de arriba abajo con pantalones con estos pantalones o sea cubierto de arriba abajo a las dos al mediodía y me dicen buf y voy a hacer bulla aquí y no te mueres de calor no te mueres de calor tú que estás en pelotas o bañadora aquí con el sol pegándote en la piel que te achicharras colega pues no yo no me achicharro tanto como tú yo me quito esto ahora empiezo a achicharrarme entonces protégete bien yo cojo y corto el puerro un poco de una forma que no me rompo mucho la cabeza con las formitas a mí no me importa encontrarme variedad en mis salsas ni en mis comidas precisamente hasta la agradezco sabes hay gente que tiene tablas para cortar y yo sigo pensando mucho sabes porque las tablas de madera eso eso es un puto asco sabes estás haciendo cortes sobre la madera y luego por ahí entran un montón de líquidos y cosas que te las cosas que cortas evidentemente y eso produce moho y se pudre y es una cosa asquerosa en realidad las de plástico pues ahí inevitablemente al cortar está levantando pequeñas virutas de plástico que por mucho que te fijes ahí el tamaño de esas cosas muchas veces no eres consciente te estás comiendo una cantidad de plástico que te cagas y después creo que están las de no sé si hay creo que hay unas que son de metal debería comprarme de esas y además igual suena suena slayer sabes mientras cortas y no estaría mal no estaría mal una de metal y no sé si incluso las hay de cristal que también rima con metal así que una de cristal o una de metal no estarían mal pero bueno mientras mientras me decido sabes porque me parece que cuestan no sé cuánto cuestan y me he fijado pero antes solo lo he imaginado y me echaron las manos a la cabeza y digo yo voy a pagar por una cosa sobre la que cortar es una vergüenza hombre pues nada como me da vergüenza sabes pues sigo cortando sobre un plato grande que tengo aquí y no es lo más cómodo precisamente no es lo más cómodo tú si eres inteligente y tienes mayor capacidad de tomar decisiones que yo pues yo te recomiendo que te compres una tabla de metal o de cristal creo que las hay y hace esto así un poco ya te digo un poco al tuntún nadie nadie se va a venir luego con este puerro este trozo de puerro más grande que este no sé qué y si te viene con eso lo echas de tu casa a patadas sabes yo además como cocino sólo para mí pues nadie me dice nada tampoco me dicen lo rico que está en lo cual es una pena porque a veces se agradecería aunque se agradece todavía más se puede comer todo tú y no tener a nadie que se coma tu comida que eso eso es lo peor de invitar a gente que es que se comen tu comida y dices yo me he pasado aquí horas cortando cosas con lo que me duelen las piernas al estar de pie con lo que me duelen los brazos al cortar las cosas con lo poco broma que es eso que es cierto y ahora me necesito comerte mi comida yo viendo aquí esto cocinarse ahí cayendo se me lavaba nada vamos terminando ya con los puerros bueno vamos terminando con lo verde de los puerros que es riquísimo y que yo alucino que en algunas fruterías o tiendas o así cogen y te lo cortan y lo tiran y dices pero si estás tirando la parte más sabrosa y más rica la mierda esta tía pues pues sí eso hace y esto sí a ver si esto no te digo que esté mal no lo que pasa es que no se va a ver un poco más dulzón a mí no me atrae tanto como eso como esto verde cortemos pues también yo a veces lo que hago es cortar así de 4 en 4 bueno no lo hago tanto suelo hacer de 2 en 2 o de 3 en 3 incluso pero de 4 en 4 venga vamos a cortar así los 4 juntos ves no ves que los pongo así unas rebanaditas así a ver que bien claro es que a veces lo hago con la zanahoria sabes la zanahoria como es más dura pues es jodido pero esto va bien ayer me pasó una frutería hostia yo no recuerdo no recuerdo la última vez que le meto una bronca semejante a alguien a alguien que no conozco así la verdad y bueno con alguien que conozco hacía años que no tenía una bulla así que yo recuerdo con un familiar mío con el que a veces discuto pero bueno tampoco ni del mismo tipo ni de la misma magnitud ni por los mismos motivos pero ayer una frutera le estaba sugiriendo a una compradora una señora mayor casi anciana digamos pues que se estaba intentando llevar unas peras por un precio más barato del que tenían en muchas fruterías en vivo por lo menos hay la tradición digamos de que tienen una fruta ahí en unas cajas especiales que llaman compota o algunos le llaman fruta madura y que tienen fruta pues que tienen que vender ya si no la tienen que tirar o fruta a veces que está tocada o verduras que están así un poco tocadas y que no pueden vender al precio que tienen normalmente entonces coges ahí las cosas y te las pesan y te las cobran pues a 50 céntimos el kilo o a un euro el kilo depende de lo que sea pues a esta señora al llegar a la caja la casera o sea la casera que es la frutera también es una frutera que es un poco grande pero es de una marca... bueno no lo puedo decir frutasol pues en el frutasol de la avenida de madrid hay gente que tiene más permanencia ahí lleva más tiempo trabajando ahí y entonces pues es un poco más jefecilla que otra digamos supongo que le pagarán más, tendrá más responsabilidad en el sitio y tal pues esta... esa tipa cobrándole a la señora esta mayor y le dice la señora mayor esas peras son de allí de compota y esta ponía en cuestión que fueran de compota porque estaban muy bien pero estas peras están bien y le dice la señora ya por eso las cogí y dije hombre mira que bien están a este precio pues me las llevo y la otra no no puede ser porque estas peras están bien tal igual al final bueno yo me estaba enterando así de medio lado pero ya estaba yo en la coda y la señora porque la frutera le quitó las peras y se quedó allí con ellas y la señora Lierche decía se estaba allí terminando de pagar y decía bueno a mí no me parece bien esto de las peras sabes yo te digo que las cogí allí y tú me estás pues tratando de mentiroso que me estoy intentando llevar algo por el precio que no es cuando yo esto lo cogí allí y le decía no no puede ser no puede ser porque estas peras están bien estas peras no pueden estar allí y la señora yo que sé sabes habrá sido error vuestro pero vamos o sea yo los cogí de allí y se estaba yendo la tía pues fastidiada y un poco humillada allí delante de varios clientes acusada de haber hecho un chanchullo que ella no había hecho o al menos eso se afirmaba yo le dije a uy yo que ya estaba en la cola esto mira yo durante años no usé peladores de estos porque decía esto es el colmo sabes o sea ya tenemos que tener cacharros para todo para pegar, para rascar, para mirar pues pues me resistí durante décadas a tener un pelador y joder lo útil que es eh mira chas que fácil joder pues por cierto tengo aquí calabacín calabacín que le dio no sé quién a mi madre porque los calabacines se o sea crecen con mucha facilidad alucinante pasan de tener la tercera parte del tamaño de esto a tener este tamaño en cuestión de una semana o así y si los dejas crecer y van a ser cosas pues como desde aquí hasta aquí así de grandes lo que pasa que se hacen un poco más toscas las las la parte de fuera y así pero bueno eso que esto es de cultivo ecológico y y gratis además porque crecen tantos que la gente que tiene en su huerta suele regalarlos porque no no dan abasto usándolos las zanahorias si las compré pues estaba la señora esta ahí quejándose y yo estaba ya en la cola y le dije a la tía que le estaba cobrando yo creo que tiene razón esta señora porque esto a ver a ti te parece que está bien tú dices que no puede estar ahí ella dice que está ahí la estás acusando de algo pudo haber sido un error vuestro ya pero es que si la gente coge y pone esto allí y luego dice que yo pues tía ese es un riesgo que corre sabes igual tienes que poner un segurata aquí si te quieres asegurar de que esas cosas no ocurran pero lo que no puedes hacer es tener ahí algo que le da la oportunidad al cliente de coger esas cosas y llegar a la caja y decir esto es de allí y luego coger y no darle crédito a la persona cuando te dice eso o eres tú quien gestiona eso y entonces te aseguras de que es así o así te estás arriesgando a que eso pueda ocurrir y tienes que asumirlo y tienes que asumir que igual te equivocaste y pusiste ahí algo que no era igual que vas con otras cosas en la mano la apoyaste o no las viste bien o iban entre otras o lo que sea pero aquí estás dejando a esta señora pues en evidencia supuestamente acusándola de haber hecho un intento de fraude así a pequeña escala y la tía se puso chulita y... y bueno acabo pegándome gritos yo acabé pegándome gritos yo que no pego gritos y... y nada la tía curiosamente mientras me cobraba me cobran 5,85 mi tarjeta no funciona bien allí y la pone ya de nuevo no se que marca 8,85 y le digo yo oye perdona me estás... me estás poniendo ahí 8,85 y aquí pone 5,85 ah, sí, sí, sí con el 8, no sé qué cojo el ticket miro y le digo yo esto de manojo de cebolletas ¿qué es? la tía mira, ah, son remolachas y... y ella cogí y le dije ves, a mí me parece normal no te estoy culpando de nada me parece normal que te equivoques todos nos equivocamos y especialmente estás aquí burrando todo el día y meterás la pata 21 veces en que te equivocarás en muchas cosas pero... asume que te puedes equivocar y que puede que lo que te haya dicho esta señora que al final se acabó yendo yo discutiendo con la tipa esta y con gente allí asume que igual te equivocas tú y... como acaba de ocurrir ya bueno, ocurre pero esto lo hago tú vienes aquí con el ticket y ya me dices, vengo con el ticket y como te demuestro yo que me has cobrado 8,3 euros más pues con el... vas al banco pides el ticket en el banco no sé qué si te pago con efectivo pues si te pago con efectivo y ahí hay un cartel que pone que te tienes que asegurar de que te dan bien el cambio antes de salir ya, o sea, yo soy el que tiene que hacer aquí todo el trabajo sabes, tú eres aquí la que me está cobrando tú tienes que... desentenderte de cuánto me cobras y cómo me cobras y tengo que ser yo como cliente el que asegura de que me cobras bien vamos, o sea, una cosa es que sea así está muy bien que yo me asegure pero aquí de quién es responsabilidad el cobrarme bien es tuya no mía y... y lo de las cebolletas dice... total son al mismo precio total son al mismo precio qué casualidad pero llegué a otro precio y lo pagaba yo, ¿sabes? entonces a mí me parece muy normal que te equivoques pero asume que igual en esta otra vez en esta ocasión con lo de las peras igual te has equivocado también y me parece a mí poco probable que una señora de esas características además pues... se vaya aquí a poner a enmarronarse o meterse en un problema por venir con unas peras por ahorrarse el dinero o... del precio de las peras de la diferencia del precio normal entre este de las peras, ¿sabes? y... y la tía, ya, ya bueno, sí, me equivoco pero... la tía disculpándose todo el tiempo ella decía que ella perfecta no estaba diciendo que fuera pero que ese error de poner allí las peras ella no lo había cometido que eso no es así que... primero decía ni yo ni mi compañera las hemos puesto allí su compañera lleva allí menos tiempo trabajando y... esta ya alguna vez yo la he oído hablarle así de una manera un poco... pues eso en plan... eso es lo que sigue y me creo algo, ¿sabes? y... 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 bueno, pues eso pues diciendo que... 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 imposible que ella se hubiera equivocado que eso ella lo sabía yo le decía imposible, como puede ser imposible te puedes equivocar como te equivocaste con esto no, 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 no pero con aquello yo no sé vale y yo te llevo a decir que te has equivocado con esto sin que yo pueda demostrarlo y me lo podrías negar rotundamente igual decir que no que en absoluto eso es así bueno... eh... al final la tipa acabó diciendo ya esto ya... estábamos tensos, eh muy tensos ya hablando en voz alta muy alta y... la tía... la tía acaba diciendo eh... yo ya estaba por irme y cuando estaba dándome la vuelta dice esto, en cualquier caso puede haber sido mi compañera pero yo no imposible yo imposible y claro, la compañera como está en un rango inferior se tiene que callar la boca no se puede dar la vuelta y decir oye tía qué puto morro tienes, ¿sabes? entonces se lo dije yo le dije qué puto morro tienes, tía de coger y culpar a tu compañera de trabajo de algo de una posible equivocación que tú es imposible que hayas cometido y que aquí si alguien se equivoca es tu compañera de trabajo qué puto morro tienes le monté una olla allí que se cagó por la pata la tía y... no sé qué, no sé cuánto así que chitón, eh me dice yo chitón a mí no me mandas callar le metí allí unos gritos que vamos se cagó por la pata bueno, se cagó por la pata la tía muy chula, eh que tampoco achantaba para decirte chitón a mí no me mandas callar tú a mí no me mandas callar y... y la tía bueno vale pues venga hasta luego le dije hasta luego, vale a mí no me mandas callar tía y me largué después de montarle una buena allí, eh bueno, estuvimos un rato a grito pelado mi madre que estaba afuera entró y vio el panorama y se largó otra vez para el coche pero bueno, nada una anécdota de frutería yo las zanahorias las corto así a la mitad son la cosa que más trabajo me da cortar, ¿sabes? lo que menos me gusta cortar porque me jode los antebrazos me jode los brazos yo creo que ya tengo un calor de la hostia me voy a quitar esto eso está grabando, ¿verdad? sí sí, muy bien pues bueno, yo las zanahorias las corto así las primero las pelo las corto así y luego las pongo así un poco lo que puedo cuidado que voy a montar mucha gulla, eh bueno, la verdad es que pensé que iba a cortar más es que yo siempre tengo unos cuchillos que cortan fatal y... y entonces tienes que hacer mucha fuerza y acaban haciendo clac, clac, clac contra... contrabajo y esto va a hacer un poco contrabajo que hoy en día con la cantidad de paro que hay eh... pues eh... mucha gente diría que suerte yo bueno mira a mí eh... el hijo de mi dentista toca el contrabajo y ese tiene suerte porque siempre está con trabajo no que está en el paro eh... aunque eso de... eh... aplaudir tanto el tema del trabajo la verdad es que es una verdadera vergüenza eh... Pepe Mujica ayer lo veía en un vídeo diciendo precisamente que... que eso de... 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 de idolatar idealizar el trabajo como que bueno es el trabajo y tener trabajo y no sé qué que dices pero si te pasas... o sea... en algunos países del mundo en muchos países del mundo eh... bueno en algunos la gente se pasa ya la vida trabajando porque... porque los explotan de una manera que no hacen otra cosa que trabajar quince... a veces doce quince horas al día por uno o dos euros como en Bangladesh en India en Brasil y en muchos países donde... magnates como Amancio Ortega se hacen ricos a través del esclavismo que han sido de hecho condenados en esos tres países que he mencionado ha sido condenado legalmente por esclavismo pero ya ves eh... a ti te condenan por robar un coche estás en la cárcel a este lo condenan por esclavismo eh... esclavismo está... de rositas por ahí si... que... ah si... que tengo que pagar una multa ah... pago una multa ya... ya sigo explotando a la gente en otro lugar o en el mismo sitio y ya pagar la multa que total me sale rentable eh... te condenan por esclavismo y sigues libre sigues libre sigues libre sigues libre enriqueciéndote y siendo una de las personas más ricas del mundo ahí Amancio Ortega es el que tanto aplauden muchos y que tienen como referente eh... y que dice mucho de la mentalidad de la gente eh... que mucha gente sabiendo que ese tipo se enriquece como se enriquece sigue aplaudiéndolo es una cosa alucinante es una cosa alucinante bueno pues aparte de la situación en la que viven eh... de millones y millones y millones o sea cientos de millones de personas explotadas por multinacionales que se pasan la vida trabajando para que se enriquezcan enriquezcan eh... cuatro cabrones que luego nos venden los productos a nosotros eh... y se enriquecen una vez más pues... aparte de esa gente ¿no? también esta gente pues que trabaja que vive en sitios como yo en países occidentales eh... o no occidentales a veces pero... en los que la... 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 la normalidad es trabajar ocho horas ¿sabes? que dices oye perdona eh... trabajar ocho horas eh... la gente dice tengo suerte que tengo trabajo hostia si pues mmm... que... que triste la situación social en la que vivimos ¿no? para que... eh... tengamos que considerarnos afortunados por estar trabajando ocho horas para alguien que se enriquece a nuestra costa o incluso si somos autónomos trabajando para nosotros pero viviendo así raspaditos ¿no? que dices uy... aquí hay algo que está muy mal montado ¿no? porque yo veo a gente muy rica 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 y gente que... es muy pobre muy pobre muy pobre muy pobre a veces que hay gente ahí en la cañada real en Madrid ¿sabes? que llevan años viviendo sin luz cuatro mil personas si no me equivoco viviendo sin luz en olas de frío como la filomena esta que vino eh... con nieve y temperaturas gélidas o en verano con un calor achicharrante viviendo en unas infraviviendas eh... justificado por las eléctricas diciendo que es que... es que hay... se gasta mucha electricidad ahí tiene que haber algún chanchullo tiene que haber plantaciones de marihuana o no sé qué pues igual hay alguna plantación de marihuana igual hay algún chanchullo igual hay luz cortada por alguien pero son cuatro mil personas que no son cuatro mil personas dedicadas a la venta de drogas ni al cultivo ilegal de drogas que además por cierto bueno nada ya no me voy a meter ahí que plantaciones de opio hay en Valladolid hay en Córdoba las plantaciones de opio más grandes de Europa son legales y son dedicadas a las... a las multinacionales pero bueno eh... también el hecho de que alguna gente se tenga que dedicar o empieza a dedicarse incluso hay gente que empieza a dedicarse al tráfico de drogas a pequeña escala eh... y acaba haciendo la gran escala pero el hecho de que empiece a hacerlo muchas veces por lo menos tiene otra alternativa a nivel económico y en cualquier caso no sé yo que tiene tan... de tan dramático el que alguien venda marihuana cuando hay gente que nos está vendiendo alcohol todos los días en bares restaurantes y supermercados sin ningún tipo de problema y hay gente que es alcohólica así de gente el consumo del tabaco y alcohol es... es la... son... esas dos drogas juntas el tabaco y el alcohol causan más muertes que todo el resto de drogas juntas en todo el mundo y que no me vengas diciendo que es simplemente porque son legales y por eso se consumen más y por eso matan más porque no es cierto porque si fueran legales el cannabis y el SD por ejemplo en vez del alcohol y el tabaco no habría muertes como hay por... causa del tabaco y el alcohol en cualquier caso tú no puedes coger y con esa justificación o esa excusa digamos más bien condenar a vivir sin electricidad en pleno Madrid a... cuatro mil personas incluidas un montón de niños que desde luego tampoco son responsables de nada que hagan los adultos y de muchos otros adultos que no son responsables de lo que hagan algunos de los adultos que ahí viven en cualquier caso también una vez más que gran preocupación por la... por las pérdidas que pueda suponer para las eléctricas el que alguna gente ahí pinche la... la electricidad y no la pague y sin embargo luego no nos preocupa tanto que haya bancos que nos roban y que nos empobrecen y multinacionales que suben los precios de forma disparatada y... gente que se enriquece con... con... con nuestros impuestos malversando corrupción y... no... ahí no pasa nada lo que vamos a hacer es que se dejará 4.000 personas sin luz en... porque de ahí de esa zona de la cañada real pues... hay un consumo en general que es... está fuera de lo normal ya, vale pues vamos a castigarlos a todos vamos a dejar a todos sin luz durante años y... bueno, pues eso pues... en algunos países como España alguna gente que vive en situaciones menos trágicas que esas pues... aún así tiene que dedicarse a trabajar 8 horas al día para un jefe en un trabajo que no le aporta absolutamente nada positivo que le agobia que la angustia que le... que le produce hastío y que le impide estar con sus amigos su familia dedicarse a sus... eh... hobbies o tareas que le gusten más o incluso trabajo de voluntariado que le gustaría hacer para ayudar a los demás y no puede porque se tiene que dedicar a trabajar para enriquecer a este cabrón ¿sabes? entonces... mmm... esto lo decía yo porque... mmm... ah... lo de la suerte de tener un trabajo que... Mujica decía si estudias antropología te das cuenta de que nuestros antepasados no tenían esa veneración al trabajo trabajaban lo mínimo posible dos horas decía él si era posible y... y bueno... de hecho... así ves ¿no? en... en... en culturas... que... aquí llaman... primitivas... no sé si... igual... 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 el error es considerar que primitivo tiene una connotación negativa ¿no? cuando no tiene por qué ser así ni para nada... pero... sí... si ves a culturas que no... no son como estas... civilizaciones tecnologizadas en las que vivimos... pues esa gente... pues la mayor parte de las veces... pues sí... curra... lo justito necesario para comer y... y estar bien... y tener casa... y tirar para adelante... mmmm... no idealizan el trabajo como aquí... ni... ni valoran a alguien por ser más trabajador... si eres más trabajador... es que además... cuando se aplaude que alguien sea más trabajador... digo yo... y... y... y el trabajo que hacía... que beneficiaba... sacaba pasta para sí mismo ¿no? para comprarse más cosas... pues ya ves que... que... que gran... que gran virtud... la de esa persona... la de ser tan trabajadora ¿no? a mí si me dices... es muy trabajadora... y se dedica a ayudar a los demás... pues dices... hombre mira... que altruista ¿no? que... yo que sé... que... que... que gran labor realiza... o cuánto ayuda a los demás... pero... a mí... aplaudir que alguien sea muy trabajador... porque se enriquece más... esa misma persona... y dices... vale... no te voy a criticar ¿eh? pero desde luego... no me parece algo... ahí... a aplaudir... ni... ni a agabar... ni a considerar... un... eso... bueno... una gran virtud... zanahoria... cortada así... en taquitos... y eso... que el tema de trabajar... ocho horas al día... eh... teniendo en cuenta además... que en la mayoría de los casos... te tienes que desplazar... tienes que coger un... tienes que... bueno... te tienes que preparar... salir de casa... coger un autobús... o un tren... o un metro... que muchas veces... en algunas ciudades... pues sí... sabes que hay un metro cada... pocos minutos... pero en muchas ciudades... tienes un bus cada X tiempo... y a veces viene tarde... a veces ni siquiera viene... entonces tienes que salir con tiempo... o a veces... entonces no solamente... el tiempo del transporte... sino el tiempo que tienes que esperar... por el transporte... luego el transporte... eh... que además... tienes que ir con tiempo... no puedes llegar tarde... entonces tienes que ir con tiempo de sobra... y... y entre ida y vuelta... a veces... se te pasan dos horas más... con lo cual... trabajas en realidad diez horas... o sea... estás dedicando al trabajo... diez horas... y no te las pagan... que pagan... las ocho que trabajas ahí... y... dejo esto así... en ocho más... voy a echar un poquito más... este trocito más... me voy a dejar esta... para hacer ensalada... vale... y... y eso... que lo de trabajar ocho horas... vamos... yo lo... yo lo he hecho... y ha sido... es decir... hay peña que vive así toda su vida... colega... eh... esto es terrible... esto es no vivir... mmm... en mi caso... pues... yo me dedico a hacer trabajo voluntario... he trabajado... eh... como voluntario... ayudando a los animales... durante una década... eh... a niños... en riesgo de exclusión social... mmm... y les he estado ayudando a sacarse... eh... bueno... a estudiar con... el inglés... a los de secundaria... y luego con más materias a los de primaria también... y... eso es trabajar también... alguna gente dice... ah... tú no trabajas... tú... pides el cuento... tú no... no das palo al agua... pues yo el palo al agua que doy... es para... para ayudar a los demás... ¿sabes? eh... qué gran virtud... la de esos que me critican... por... por... no dar un palo al agua... y... eh... cuando ellos... el único palo al agua que dan... es para beneficiarse ellos... llenarse los bolsillos... ¿sabes? y... tú te dedicas a ayudar a los demás... y resulta que es que no hacen nada... y... a parte de que yo... pues también he dado clases de... 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 de inglés... clases particulares... y... y cobrando... y... muchas sin cobrar... muchísimas... a otra gente... y... mmm... también soy fotógrafo... me dedico a... pues he hecho exposiciones... he vendido fotografías... mmm... soy actor... me han dado... varios premios por mi trabajo como actor... pues eso... que currar ocho horas... mmm... a no ser que sea... en algo que te gusta... que yo por ejemplo... con lo de dar clases... vamos... yo ya les digo a los chavales... yo es que me quedaría aquí... todo el día con vosotros... eh... me da pena que sea... pues bueno... desde marzo estuve... estuve una hora y media los martes y los jueves... que luego... como empecé... me empecé a quedar también con... con algunos de primaria... empecé a hacer también... una hora y media más... los jueves... más media hora más... que me quedaba con un chaval... específicamente... mmm... y luego también... hacía una hora y media más... con otros chavales de primaria... en otro sitio... pero eso se acabó pronto ya... porque se acabó el curso... y... después también estuve... tres horas... aparte de todo eso... estaba tres horas más... a la semana... ayudando a unas mujeres... en... inmigrantes... bueno... casi todos los chavales estos... en riesgo de exclusión social... eran inmigrantes... eh... latinoamericanos... con lo cual... pues eso... para aquellos que dicen que... que los inmigrantes llegan aquí... lo tienen todo muy fácil... y les dan paguitas... y toda la hostia... pues mira... si están en riesgo de exclusión social... esa gente... y es... esa gente a la que le doy clases yo... igual es porque no es todo... tan camino de rosa... como lo pintan algunos... para los que vienen de fuera... especialmente... los que vienen de países pobres... y en situaciones de pobreza... mmm... y eso... que una cosa... que tú trabajas... que te gusta... pues eres músico... igual te gusta mucho la música... que te dedicas ahí... a saco... con ello... y te mola... pues esa hija... a la que le gusta... pero eso de trabajar... ocho horas... en una cadena de producción... en una frutería... eh... y... limpiando suelos... o... o... haciendo tantísimas otras cosas... trabajo de... 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 pues... pues... pues hombre... considerar que... eso es una suerte... pasarte ocho horas de tu vida... haciendo eso... otras dos... desplazándote... duchándote... porque vienes de allí... sudado... y cansado... eh... que tienes que hacer la compra... eh... a la vuelta... eh... y que al final... te queda la vida... lo que es vida... vida... en... en... una hora... para... descansar... o hablar con alguien... o tomarte algo... con algún colega... quienes se toman cosas con colegas... que yo nunca hago eso... pero... pero... que vida... vida... te queda ahí... un cachito al día... y... encima... cansado... de haber estado todas esas horas así... y mirando para el reloj... que te tienes que ir... que mañana... tienes que madrugar... eh... tienes que... eh... o sea... que nos tienen esclavizados... y encima... nos hacen aplaudir... y decir... qué bien... qué suerte tengo... que tengo un trabajo... ¿sabes? eh... esto está grabando... ¿verdad? sí... y... bueno... eso... una tomadura de pelo... ¿no? una tomadura de pelo... de los países capitalistas... en los que además... pues eso... si encima... trabajaras 8 horas... y te forraras... ¿sabes? que dices... yo quiero vivir... de puta madre... quiero tener un mogollón de cosas... vale... pues curro mucho... y entonces tengo mucho... vale... pero no... es que curras mucho... y quien se lleva las ganancias de tu curro... es tu jefe... ¿sabes? a los currolas de Mercadona... no les pagan... ahí... una barbaridad... y sin embargo... el jefe de Mercadona... es la cuarta persona más rica de España... y cuando una política... coge y dice... que es... un capitalista despiadado... porque en una situación... de... de crisis brutal... como la que estamos actualmente... en la que hay una inflación tremenda... y la gente se las está... no... no le está pasando nada bien... para conseguir comer... básicamente... hacer las compras... que yo... entro en... yo entro en... la frutería... y a veces salgo sin nada... porque está todo tan caro... que es que no compro... y... y hay veces que... pues eso... pues... lo que le pasará a muchísima gente... que cambias lo que comes... comes cosas de peor calidad... y así... porque es que... todo se ha disparado de una manera... que es que... no... pues eso... no hay manera... pero... Juan Roig... se llama... creo... el director de Mercadona... el presidente de Mercadona... ahora que sea de Mercadona... ese tío... no... no vive peor... por el hecho de que... haya crisis... mmm... y sin embargo... sube los precios... de una manera... disparadada... que él mismo ha dicho... eh... y que él mismo ha justificado... con sus... explicaciones... capitalistas... para... para... justificar... la... la producción... y la sostenibilidad... de su negocio... eh... que casualmente... es la cuarta persona... más rica de España... pero... yo... la verdad... nunca la he visto... por ahí... trabajando... malo bestia... eh... para ganárselo... y luego... a esa persona... a esa política... que dice que es un capitalista despiadado... le va a la piel... todo dios... ¿sabes? y hasta... gente que dice... ser de izquierdas... le ha ido a la piel... por llamarle capitalista despiadado... a un capitalista despiadado... que hay que tocarse... las narices... eh... hay que tocarse... las narices... como cuando... quien denuncia... la mentira... mediática... el engaño... y la... y la manipulación... que hay... que es evidente... demostrable... por la que incluso... hay algunos periodistas... condenados... gracias a Dios... rara... y se dice... ¿no? algo... algo muy extraño... pero... pero que... que se da... sí... menos mal... han condenado... algún periodista... por mentir... pero es lo menos común... la verdad... y cuando criticas... a los medios de comunicación... por mentir... te van a la piel... y te dicen... que estás señalando... periodistas... y estás atacando... a la... a la... a la profesión periodística... y tal... mmm... cuando... bueno... yo no sé si me estoy pasando... con el puñetero... el chispito este... lo he cortado a la mitad... no me viene nada bien... mmm... mmm... no me viene nada bien... haber hecho esto... igual tengo que hacer... una llamada telefónica... o no... NA... a veces le doy mucha importancia... a detallitos como estos... ¿sabes? y no pasa nada... hombre... no pasa nada... venga... uy... pero eso... que encima nos digan... que vivamos... que vivimos en una democracia... cuando... mmm... ya... ya... bueno... y lo mismo con... lo que decía antes... en los medios de comunicación... y con los jueces... cuando insinúas... o dices... que gran parte... de la judicatura... es... 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 es facha... y defiende los intereses... de los ricos... y de los capitalistas... mmm... y de los mafiosos... corruptos... en detrimento... de la gente pobre... de la gente... eh... más necesitada... o de la gente que lucha... eh... por cambiar... determinadas cosas... pues también te van a la piel... y te dicen... que acusas a los... a los... jueces... y que acusas a la... a la judicatura... de facha... y de machista... y no sé qué... y... o sea... claro que hay... claro que hay... de todo... el tema es del porcentaje... sabes... que... que el... el porcentaje de... el porcentaje de... jueces... que no hacen eso... pues... es poco... es bajo... pequeño... y el... el... el porcentaje de... de... empresarios... que... tratan bien... a sus currelas... y les pagan... decentemente... es bajo... y... y... el porcentaje de medios de comunicación... que... no miente... y no engaña... y no trabaja... para los... ricos... que precisamente... poseen... ese medio de comunicación... pues... es bajo también... pero... eso sí... tú atrévete a decir nada... que te va a ir a la piel... todo Dios... ¿sabes? mmm... bueno... pues tenemos cortado... el calabacín... la zanahoria... el puerro... el pimiento... que ya lo tenía previamente... cortado y congelado... y ahora vamos a por... la cebolla... vale... vamos a por la cebolla... mmm... esto... mmm... mmm... cebolla... esto echamos aquí... esto... allí... esto ya... esto ya... así... vamos a ir sacando aquí el... cacharraje... no... dijiste que vamos a cortar la cebolla... cortar la cebolla... que a mí lo que me pasa es que me pongo a hacer cosas... y pretendo hacer todo a la vez... ¿sabes? se me pasa por la cabeza... ahí tengo que hacer esto... ahí tengo que hacer esto... entonces... dejo todo a medio de hacer... y acabo tardando la hostia... porque... porque no... no me centro en lo que estoy haciendo... tengo tantas cosas en la cabeza... que... 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 que lo práctico... lo que estoy haciendo en ese momento... no es lo que más está... requiriendo mi atención... estoy con mi cabeza en preocupaciones... y agudios... y angustias... y mierda... y entonces... pues... acabo tardando muchísimo más... que la mayoría de la gente... en hacer el mismo trabajo... porque... hay gente que piensa... en aquello que está haciendo... y yo estoy con la cabeza en otro sitio... y encima... pues eso... se me cruzan por la cabeza... que tengo que hacer esto... y tengo que coger lo otro... y... como no estoy centrado... pues no cojo... y digo... sí... tengo que coger lo otro... y luego lo cojo... sino que pienso en eso... y digo... que lo que se me olvida... y ya voy corriendo a hacerlo... y... bueno... por eso... tardo la hostia... en hacer cosas... que mucha gente tarda... mucho menos... una de las razones... vamos... supongo que hay más... pues nada... que eso de currar 8 horas... para... haciendo algo que no te gusta... no lo veo yo... ninguna suerte... precisamente... y ya te digo... las veces que he currado... o sea... las veces que he currado... las veces que he tenido un empleo... currar... llevo currando toda mi puta vida... eh... que no se... no se hacen... mmm... unos 10.000 vídeos... solos... y no se hacen... mmm... cientos... puede que... puede que... puede que... puede que... miles de temas... o más de mil por lo menos... de música... ellos solos... ni se hacen... mmm... cientos... de miles de fotos... y que están subidas... varios miles de fotos... eh... tampoco se hacen solas... ni se escriben... solos cientos de artículos... ni... un montón de otras cosas... que están ahí... disponibles... para todo el mundo... ¿sabes? que yo aporto a la sociedad... eh... en todo tipo de... 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 de ocio... y arte... por la puta cara... y que luego se me diga... que soy un parásito social... muchas veces... porque no tengo un empleo... y no voy a trabajar 8 horas... para alguien que me explota... para enriquecerse a mi cuenta... tócate... los cojones... ¿sabes? y que luego tú... que curras como voluntario... ayudando a los demás... sin cobrar... te llame el parásito social... a ti... que curras por la cara... ayudando a los demás... y no para llenarte tú los bolsillos... hay que tocarse... los ovarios... bueno... así... ojalá todos los parásitos sociales... fueran como yo... ¿no? y no como Amancio Ortega... o Juan Roich... pero bueno... lo que... lo que hay que oír... ¿sabes? lo que hay que oír... que la gente... coge... es gracioso... porque a veces... en mis vídeos... que yo cojo... hago por la cara... lo subo ahí... por la cara... que ni siquiera los tengo monetizados... eh... los empecé a monetizar hace poco... los voy a desmonetizar de nuevo... por una cuestión meramente... táctica... de crecimiento del canal... que no me funcione... pero bueno... que entonces luego... no para ganar pasta... yo no monetizo... yo no... no pongo anuncios ahí... para ganarme... dos euros a la semana... ¿sabes? eh... entonces... cojo y hago todo este trabajo gratis... y que me den un mamón... en el... en un... en los vídeos... ahí a decirme... ah... parásito no sé qué... o sea... tú tío... te estás tragando aquí mis vídeos... de hecho te has tragado no sé cuántos... porque me estás poniendo a parir no sé cuántos... eh... estás... eh... diciendo que además... los terminados vídeos míos te gustan... con lo cual si eres consumidor de mis vídeos... y me estás diciendo que soy un parásito... cuando yo te estoy regalando... esto que tú coges luego vas al cine y pagas por ello... ¿sabes? eso te parece muy bien... pero yo hago algo gratuitamente para ti... y para quien lo quiera ver... pero tú estás... eh... aprovechándote del trabajo que yo hago... eh... que yo hago libremente... eh... que me parece muy bien que lo hagas... pero por lo menos no te quejes... ¿sabes? que el del cine si te cobra y yo no... y el director del cine ese que te... que te cobra... ese tío está forrado... y yo no precisamente... ¿sabes? que tenga cada gente como yo... ¿sabes? dedicándose a hacer... trabajo voluntario... cuando eso deberían ser cosas... que deberían ser... eh... pues pagadas con nuestros impuestos... que eso debería ser algo que... que tiene que cubrir el estado... para asegurarse de que toda persona que vive... en... en... en ese país... tenga sus necesidades cubiertas... y que no tenga que depender la cosa de... de voluntarios... pues... eh... parece que eso a poca gente le importa... y parece que le importa todavía menos... el hecho de que... esa gente... eh... que necesita esa ayuda... venga de países pobres... que dices... a ver... esta persona... como la inmensa mayoría... no emigra por... por vicio... ¿sabes? y porque le apetece dejar a sus familias... y sus amigos... y su... vida... atrás... por irse por ahí a darse una vuelta... no... se emigra porque vive en una situación jodida... y... y... viene aquí... pues buscando... una forma de vivir un poco mejor... pero ¿por qué esa gente es pobre? esa gente es pobre... porque vive en un país que ha sido... empobrecido... por los países ricos... eh... en la inmensa mayoría de los casos... y... son países... muchas veces... que como... que tienen... más que suficientes recursos naturales... como para... como para que la gente de allí viviera bien... pero no vive bien... uy... qué casualidad... eh... ¿por qué? porque... fíjate en la etiqueta de eso que te has comprado... mira de dónde viene eso... mira de dónde viene ese petróleo... mira de dónde viene ese producto... donde ha sido manufacturado... donde ha sido... pues eso... producido... extraída la materia prima... eh... y tú sin embargo... aquí... vienes... bastante mejor... que la gente de ese sitio... de dónde viene eso que compras... qué cosa más rara, ¿no? no será que está más repartido el tema del... de la riqueza en el mundo... y no será que... hay multinacionales y ricos que tienen... eh... tienen la capacidad... de... extraer... materiales de un sitio... donde la gente no tiene acceso a ellos... mmm... sitios donde la gente pasa hambre... viviendo al lado de plantaciones... de... cereales... o de soja... que es destinada a alimentar ganado... que luego es vendido... a países ricos... o que es exportado para alimentar al ganado... en países ricos... y esa gente que está pasando hambre... al lado de una... plantación de comida que podría alimentarlos a ellos... esa gente tiene que emigrar... e irse a países... en los que intentan... vivir un poco mejor... y llegan aquí... en vez de encontrarse con... que menos... no... la ayuda de... de... del estado que... que es consciente de la situación que vive esta gente... y que... es un estado en el que... las multinacionales estas que le hacen esto a esta gente... mmm... campan a sus anchas... y... venden a sus anchas... eh... pues no... a quienes les damos facilidades... es a los que... mmm... venden a sus anchas y se enriquecen... eh... y a quienes vienen aquí... los hacemos a veces depender de la calidad de alguna gente... que... les ayuda... dando clases... mmm... a gente... en riesgo de exclusión social... mmm... así de guay... es el sistema capitalista ese... que te venden como... como una puta maravilla... en el que tú naces ahí en la pobreza... y acabas siendo un súper rico... es... de lo más común... de lo más común... la mayoría de la gente... que... que... que nace... eh... en países capitalistas... o... porque... países capitalistas... que a veces la gente se equivoca... eh... países capitalistas... mira Suecia... mira... mira... Noruega... mira Dinamarca... eh... y mira también Estados Unidos... un país capitalista... en el que hay gente que muere de hambre... hay gente que pasa hambre... hay gente que vive en la calle... hay gente que se muere a las puertas de un hospital... sin atención médica... eh... porque no puede pagarse un seguro... y países capitalistas... también son los países productores... como... Bangladesh... eh... o... 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 bueno... pues eso... gran parte de Asia... gran parte de... Latinoamérica... ahora está cambiando un poco... en algunos... en algunos países... por suerte... la verdad... hay un giro ahí... bastante interesante... en términos políticos... a nivel internacional... un referente... la verdad... eh... con todos sus peros... y todos sus... buenos... pero... 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 pero eso... que esos países pobres... también son países capitalistas... que hay... en realidad... muchas veces... incluso el país no es pobre... pero la gente sí... como es el caso de Brasil... un país... vamos... riquísimo... eh... delicioso... de hecho... eh... es un país con... con... mucha pasta... pero la pasta no está bien distribuida... y hay unos... un... un índice de pobreza... brutal... hay muchísima gente... viviendo en la más absoluta miseria... pasando hambre... y muriendo... eh... pues por... por cosas... perfectamente... imprevenibles... si... si tuvieran... pues un nivel... económico... suficiente... o... o... al menos una atención... por parte del Estado... suficiente... con Lula... ahora... espero que vuelva otra vez... a mejorar la cosa... que había empeorado... con Bolsonaro... eh... pero eso... también son países capitalistas... eh... entonces... eh... no puedes coger y decir... no... el capitalismo funciona muy bien... porque mira como viven en Suecia... allá... majo... en Suecia... donde hay unas... multinacionales... que están allí... precisamente... en India... en Bangladesh... no sé qué... explotando a gente... para que allí la gente en Suecia... viva de puta madre... no te jode... eh... entonces el capitalismo... no se puede defender... desde una posición de privilegio... sino que... tienes que ver la posición del... del... desfavorecido... debido al capitalismo... entonces me cuentas... lo fantástico que es el... el capitalismo... vale... te vas a una fábrica textil... en Bangladesh... y... desde allí... te pones a trabajar... y me dices... el capitalismo... mola... tío... mmm... y yo... por donde iba yo... mmm... estoy cortando ahora... algo de ajo... aquí... corté tres cabezas... tres... tres dientes de ajo... y los estoy cortando... aquí... y ya estoy de cortar... hasta las narices... ¿sabes? así que... me alegra... que se haya ido acabando todo esto... porque... joder... voy a botar chapa... ya... no sé muy bien que... iba yo hablando del capitalismo... de la... ah... la gente esta... que tiene que venir aquí... es verdad... que a veces... pues eso... huye también de países capitalistas... pero que son países... empobrecidos por el capitalismo... que ahí... eh... están las empresas capitalistas... beneficiándose... y no el pueblo... beneficiándose... de que esas empresas... estén ahí precisamente... mmm... entonces... eh... a esa gente... le ponemos... peros... les ponemos trabas... les ponemos las zancadillas... les dificultamos las cosas... les hacemos llegar aquí... en... 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 bajo camiones... en... en... pateras... eh... jugándose en la vida... muriendo... por miles... anualmente... e... intentando llegar a países donde puedan... sobrevivir... porque se están muriendo allí donde están viviendo... y encima... a esa gente... a esa gente se lo ponemos difícil... y se le ponemos fácil... a los... a los ricos... que generan esa situación... o a los ricos de su propio país... y los consideramos a ellos unos invasores y un peligro para nuestra economía no es un peligro para nuestra economía el caer a unos tipos enriqueciéndose evadiendo impuestos pagando una risa unos impuestos de risa cuando hay gente que vive situaciones bastante más bastante jodidas y teniendo que pagar unos impuestos que lloven muy bien que haya impuestos por eso hay alumbrado en las calles y por eso hay calles precisamente y por eso hay hospitales y por eso tienen un accidente y viene una ambulancia y te operan de urgencia y es gratis porque si tú tuvieras que pagar esa operación no podrías y te morirías directamente por eso hay educación por eso hay policía, por eso hay sanitarios, por eso hay médicos por eso hay profesores todo eso se paga con impuestos y yo estoy encantado de pagar impuestos siempre y cuando eso repercuta de forma positiva en mi bienestar ¿qué pasa? que a mí lo de pagar impuestos para mantener una monarquía por ejemplo pues ya no me hace tanta gracia ¿sabes? y lo de pagar impuestos para que compren armas como ellos y se las manden a Ucrania que se mate la gente allí porque las armas no se mandan para para ayudar las armas lo que hacen es matar a gente y luego cuando hablas de hacer esfuerzos diplomáticos por cambiar las cosas y mejorar quería la olla que está debajo de la cámara para hacer esto voy a tener que hacer aquí una cosa más que la hostia pues sí, tío y que usen mis impuestos por solucionar algo en vez de una guerra se burlan de ti y te llaman de todo es la hostia es tremendo y que usen mis impuestos para comprar armas que usen mis impuestos para pagar unos salarios exorbitados a determinados políticos en muchos sitios que son precisamente de los que más se quejan de hay los impuestos hay los impuestos y tantos cargos no sé qué en cuanto llegan ellos al poder en muchos municipios se suben los sueldos a lo bestia pues ahí que vayan mis impuestos para cosas de ese tipo a veces incluso para monumentos y mierdas así que dices oye, vamos a ver unas prioridades que hay gente que lo está pasando muy mal monumento pues sí muy bonito y el arte muy bien mucha polla pero hay gente que está ahí viviendo en la puta miseria que pasa frío en el invierno y que pasa hambre o que come malamente y que tiene problemas de salud por su situación económica como es mi caso por cierto entonces entonces ahí pues eso a mí no me gusta pagar impuestos y que se derrochen de semejante manera haciendo estaciones de tren fantasma en sitios que no se usan para luego cortar y todo los millones de euros que se han gastado en hacer esa vía hasta ese sitio no han servido para nada aeropuertos fantasma porque ahí hay empresas que a las que algunos ahí arriba tienen chanchús con ellos les pagan y con nuestros impuestos hacemos eso y luego nos dicen no, es que tienes que esperar cinco horas en urgencia ¿sabes? o te damos cita con atención primaria pues dentro de dos semanas cuando yo tengo un problema ahora ¿sabes? pues así así y a esa gente pobre habría que ayudarla con los impuestos que pagamos todos y sobre todo a esa gente habría que ayudarla impidiendo que empresas por lo menos el país en el que estamos puedan ejercer ese tipo de explotación en países no solo aquí sino fuera penalizándola e impidiéndole comercializar los productos producidos a través de explotación aquí de forma que se cuide un poquito antes de hacer esas cosas y entonces yo quería esa olla voy ahora por ella eso eso yo quiero que mis impuestos también se utilicen para controlar que esa gente no se enriquezca explotando a nadie y así tampoco tenemos que dedicar impuestos a ayudar a nadie porque esa gente de esos países tampoco tendría que huir y venir aquí entonces tampoco nos gastaríamos pasta en la Cruz Roja la Guardia Civil protegiendo costas y no sé qué y luego un montón de cosas tampoco de esas tampoco, ¿sabes? y persiguiendo a gente que coge y vende cualquier cosa en la calle porque no tiene otra forma de herida y dedicamos pasta a pagar a la policía para que reprima y persiga a esa gente que está viviendo malamente hay que joderse bueno, voy a coger esa olla que está debajo de la cámara que al final mira no sé si no sé si al final yo creo que pues me queda corta pues nada lo he hecho para nada ahí más o menos ¿verdad? estábamos bueno, pues ahora vamos a usar esta pedazo de olla esto es para cuando se te va mucho la olla ¿sabes? así, una bien grande una bien grande y libre entonces fuego en la cispa este no funciona entonces hago esto porque si hace es que es una llama así muy potente y si lo hago así me quemo el dedo entonces tengo que hacer esto ahí está yo pues por suerte tengo cocina de gas que me ahorro bastante pasta empieza a estar altito eso yo uso aceite de oliva virgen extra de primera prisión en frío porque como es algo que no gasto muchísimo porque tampoco frío ni nada de eso y lo utilizo pues mucho las veces para ensaladas o cocinar así tampoco uso muchísimo aceite pues es una inversión que para mí creo que merece la pena el usar un aceite que no esté refinado y recontracalentado y así porque ya te digo aunque veas el precio en el supermercado y digas uy que caro luego coges y haces cálculos y dices ¿y cuánto me he gastado a lo largo de X meses en comprar este aceite? pues casi nada entonces compensa que es mucho más sano y merece la pena echamos la cebolla primero la cebolla primero ahí va nada bueno la cantidad de aceite que Eche no la viste un chorrito ahí yo no he hecho mucho no he hecho mucho ponle 4 o 5 cucharadas de aceite para esta cantidad que he hecho que es bastante nada con que la con que la con que la cebolla pues no que le tenga así un poco de aceite y tal no hace falta que esté flotando el aceite ni ni que tenga ahí pues eso la hoja de aceite con que tenga un poquito de suficiente no la pongas muy alta que si no se te chamusca recuerda que las cosas chamuscadas tostadas quemadas son cancerígenas al quemarse las cosas se producen radicales libres y eso es cancerígeno un radical libre bromas aparte de estas evidentes un radical libre es una molécula muy reactiva ¿qué significa esto? vamos a ver las moléculas son uniones de átomos que forman unas estructuras se producen enlaces de otro tipo también enlaces químicos creo no sé si bueno yo voy a hablar de los enlaces covalentes que no sé si es un enlace químico por cierto pero las uniones entre átomos muchas veces se producen por medio de enlaces covalentes que lo que hacen es que no sé muy bien por qué se da pero en un átomo que dependiendo del tipo de de átomo que sea si es hidrógeno oxígeno o lo que sea pues tiene diferente número de electrones pero en la órbita externa de los electrones de ese átomo se 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 crea una estabilidad cuando es un número par de electrones no sé muy bien por qué pero entonces aquellos electrones aquellos átomos que tienen un número impar de electrones en su órbita externa son más reactivos porque lo que hacen es unirse a otros electrones a otros átomos que tienen también un número impar de electrones en su órbita externa y comparten uno así uno y el otro de forma que hacen trampa y entonces parece que tienen dos en vez de tener uno porque lo están compartiendo con el otro entonces eso crea un enlace covalente y eso hace que una molécula sea más estable en el momento que rompes ese enlace covalente queda un átomo con una órbita un electrón en la órbita externa que está en un número impar y la hace mucho más reactiva es más fácil que se una a otras moléculas u otros átomos que de otra manera eso lo que hace es que se formen moléculas pues que no son nada comunes que son ajenas para el organismo humano a lo largo de la evolución pues a lo largo de la evolución los organismos han ido conviviendo con determinadas moléculas y evolucionando de acuerdo con ellas pues que los que interactúan de alguna manera que les perjudica X moléculas pues se mueren entonces los que son capaces de tolerarla bien pues sobreviven y se reproducen y entonces pues bueno pues las moléculas que son totalmente novedosas por cosas como la interacción con el fuego que el tema de cocinar es pues bueno relativamente reciente tampoco es que sea tan tan reciente pero bueno creo que unos ciento y pico mil años creo que se habían descubierto algunas cosas cocinadas pero vamos que no era lo más común a lo largo de la evolución humana pues eso empezó empezó hace unos cuatro mil millones de años como la evolución de todos los organismos vivos en la tierra pues se han ido encontrando con determinadas moléculas que han sido pues en algunos casos poco frecuentes como son las moléculas causadas por radicales libres por el hecho de cocinar las cosas que pues eso que no es una cosa tan 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 común en la en la historia reciente de los humanos que son sus últimos las últimas decenas o cientos de miles de años entonces como se dan esas moléculas no solo nuevas sino que además son aleatorias con lo cual tampoco el ser humano ni otros organismos han tenido tiempo a ir adaptándose digamos a lo largo de la evolución a ellas sino que al ser aleatorias pues tampoco te puedes tampoco tampoco te podrías haber adaptado a ellas entonces eso se dan unas moléculas que el organismo no sabe qué carajo hacer con ellas alteran a veces el ADN de las células y acaban produciendo replicaciones raras digamos de células que causan pues eso células cancerosas y tumores cáncer y muerte y yo cuando cuando escuto estas cosas sabes o sea yo lo que sí que te puedo casi asegurar si si no entramos ya en cosas más profundas como el yo no yo no sé si realmente existo y si estoy aquí y si lo que he vivido es real si es que he vivido de hecho etcétera que son cuestiones que yo no doy por supuesto para nada y pero pero sin llegar ahí o sea yo puedo decir que yo ayer si estuve en la frutería y ocurrió esto que os comentaba antes pero cuando te hablo de cosas como los enlaces covalentes y los radicales libres y esas cosas yo te estoy hablando de acuerdo con aquello que leí que yo entendí interpreté y aquello que consigo comunicar o sea que tampoco tú no me hagas caso en todas esas cosas si quieres informarte busca información que yo soy alguien que ya te digo yo las cosas que estudio investigo y aparentemente sé no es que las sepan sino que mi interpretación es así la mía y la de todo el mundo no te digo que yo sea menos que nadie pero pero vamos que además tampoco soy químico ni biólogo yo estudio biología por mi cuenta pero a mi ritmo cuando me gana hay los ámbitos que me gana y entonces bueno pues pues tengo muchas limitaciones en ese y en todos los sentidos ¿no? yo realmente cuanto y además cuanto más sabes de algo más te das cuenta de que no tienes mi puñetera idea ¿sabes? entonces es eso las cosas que te cuento tú si quieres hazme caso si no no a veces puedes tomarse como una historieta y muchas veces es correcto lo que digo bueno aquí estamos con la cebolla ahí haciendo churrus 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 dijo la cebolla tampoco tiene no es que tenga mucho aceite no está flotando un aceite está así amarillita porque sí que tiene aceite pero no se ve bueno ahí bueno eso ahí está le voy a ir echando le voy a ir echando el ajo mira con el ajo tienes que tener cuidado porque se tuesta mucho antes que la cebolla entonces si lo echas con la cebolla te va a quedar la cebolla poco hecha y el ajo muy tostado entonces tienes que esperar a que esto esté un poco doradito para echar el ajo ahí está el ajo bueno pues me despisté un minutito y ya se me tostó un poquito de más el ajo así que voy a morir de cáncer bueno que se le va a hacer ¿no? como trata otra gente ¿ves? hay un poquito marroncito pues eso es lo que no debe ser vamos a echar el cuero esto como tiene un poquito de agua de haberlo lavado y tal ya evita que se que se quede me maso de abajo pero me cago en la leche bueno nada mucha cosa tampoco se ha quemado solo se ha tostado un poco no creo que me amargue la comida no pasa nada no pasa nada intenta que no te ocurra vale intenta que no te ocurra sobre todo cuando le ha soltado un discurso a alguien sobre lo tóxico que es el tema de las cosas tostadas y quemadas y eso porque quedas como el culo pero bueno nada prefiero quedar como el culo por esto que por explotar a trabajadores ¿sabes? que encima por eso lo peor es que por eso no quedas como el culo lo peor es que por eso estás condenado por esclavismo como Amancio Ortega en varios países por el mundo explotas a tus trabajadores aunque no te condenen por esclavismo porque además estás condenado por esclavismo pero es que hay muchos otros países donde no ha sido condenado y esclaviza a la gente y además el concepto de esclavismo que hay mucha gente a mí me hace mucha gracia ¿no? porque dicen no, no es esclavismo porque le pagan pero vamos a ver o sea si te pagan un salario que lo que hace es obligarte a dedicarte exclusivamente a trabajar y que con el dinero que cobras comes malamente vives malamente te pagas una infravivienda y si a eso no le llevamos esclavismo pues oye o sea en parte a los esclavistas en muchas ocasiones al menos les sale más barato pagarte en muchas muchísimas ocasiones les sale más barato pagarte una completa basura que tenerte como esclavo de estos old school o bueno old school que hay muchos sitios donde pues como vemos con Amancio Ortega así se esclaviza porque a ellos a ellos lo han condenado por esclavismo de este old school no lo ha condenado por pagarle un euro al día a la gente ni trabajar en condiciones de mierda lo ha condenado por esclavismo esclavismo desde que llamamos esclavismo a la vieja escuela pero el esclavismo a la nueva escuela este de pagarte una puta mierda y que te busques toda la vida pues le sale más barato muchas veces a quien te explota el pagarte un euro al día o dos euros al día o incluso diez euros al día que tener que pagarte la casa y la comida y algunas cosas que no son necesarias para subsistir como tienen que hacer los esclavistas a la vieja escuela pues no dicen no, no yo esclavista no yo tengo empleados a los que les pago una mierda que me sale más barato que tenerlos yo como esclavos de estos de látigo ¿sabes? bueno no, ya va a veces que caigo en el alarmismo es cierto que no me gustan las cosas tostadas también es cierto que no lo voy a notar ¿sabes? porque eran ahí un poquito de nada es que tenía el fuego un poco alto eso me fue la olla pero nada tú intenta que no se te vaya mucho la olla porque te despistas a veces te pones con el teléfono cualquier cosa cuando te das cuenta y dices nooo bueno, ¿sabes qué pasa? que yo 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 me aburro de estar aquí ¿sabes? me aburro de estar aquí pendiente de el puerro no sé qué el otro cabe cual hay un momento en que digo mira el puerro ya le he dado aquí unas cuantas vueltas ¿sabes? ya se ha mezclado con el aceite y toda la hostia y no me escupas y ya está ¿vale? entonces ahora lo que voy a hacer es llegar al punto en el que me puedo desentender un poquito más del tema por medio de no sé si echarle un poquito más de aceite porque es una cantidad tan es tan tan ¿sí? tan tan es tan tan si venga un poquito un poquito más de aceite venga un poquito más de aceite un poquito así ya no sé si me habré pasado bueno yo también es que tengo problemas digestivos ¿sabes? yo no me puedo pasar con el aceite en cualquier caso siempre es mejor que le añadas el aceite más tarde que antes porque el aceite al calentarse pues también se producen radicales libres sustancias tóxicas y y es mejor que el aceite esté crudo lo que pasa que confinarse en aceite es una mierda porque el aceite y la sal aquí he hecho el pimiento ¿vale? he hecho aquí el pimiento ahí está ahí está el aceite y la sal son potenciadores de sabor de forma que si tú cuando cocinas cocinas sin sal y sin aceite y y luego le echas el aceite cuando ya está cocinado porque es más sano en realidad no va a saber para nada parecido porque al cocinarse con el aceite se potencia el sabor de las cosas y lo mismo pasa con la sal también que la sal bueno no es que sea más insana que se cocine o no se cocine pero pero le da un sabor al estarse haciendo con la comida que no le da cuando le echas la sal a posteriori además acabas usando bastante más sal si se la echas a posteriori que si la echas mientras estás cocinando entonces es recomendable echar la sal y el aceite cuando cocinas a no ser que tengas la suerte de que te guste más de la otra manera y entonces viva tú y y pa'lante ¿sabes? que es es más sano echamos la zanahoria echamos el calabacín todo cortadito en trocitos bueno cada bazón la zanahoria yo no sé si has visto como era el tema pero así de este palo ¿sabes? así en cuadraditos uy uy que calor que calor entonces mezclo todo esto muy bien tengo aquí salsa vamos voy a hacer salsa para no sé no sé me parece que no me va a acabar en el congelador me parece que no me va a acabar en el congelador todo lo que quiero congelar pero bueno no pasa nada nada esto se aguanta dos o tres días o incluso sí tres días como mínimo en la nevera aguanta bien y el resto yo creo que lo podré congelar en cualquier caso a ver a ver que por ahora lo ves así y dices guapa ¿sabes? toda esta olla hasta arriba es mucho mucho bueno eso en cuanto se vaya cocinando va perdiendo volumen así que tampoco tampoco nos preocupemos demasiado yo lo que hago ahora es echarle la sal porque por el proceso de osmosis se libera el líquido que tienen los vegetalillos estos y así y así ni siquiera le tengo que echar agua ya se cuece se cocina en su propia agua cojo así esto es un poco a ojo ¿sabes? siempre tira para abajo echa de menos y luego vete probando y echa más si es necesario más hacia el final pero pero es un poco un poco a ojo ¿sabes? entonces eso ya no sé si venga un poquito más pero un poquito un poquito bueno ese poquito es que a veces con esto acabo haciendo el gilipollas ¿sabes? venga venga bueno bueno no a ver supongo que no es que me empiezo a dudar ¿sabes? y ya no sé si lo habré echado de más no no lo has echado de más luego ya pruebo haz lo que te digo yo ¿sabes? eso de ir probando después cuando ya esté un poco hecha la cosa por ahora removemos esto muy bien con esa sal para que vaya liberando el liquidillo y ahora vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí durante el tiempo que sea necesario eso lo que vamos a ir haciendo después es ir comprobando que la zanahoria y el calabacín y el y el puerro pero sobre todo la zanahoria la zanahoria es como el elemento determinante que te dice esto ya está hecho o no tiene que estar blanda que la cortes así y que no haga plac sino que haga guis y es en ese momento en el que puedes parar el fuego por ahora le vamos a poner una tapa joder cuidado que voy a hacer bulle esto está semi sucio pero ya no tenía una tapa limpia de esto coño ahí está le pones la tapa para que no se pierda el vapor que se produce y así se cocina y ella suelta bueno y pasados unos 10-20 minutos o algo así esto sigue ahí dale que te pego como ves ahí como ves como ves tiene liquidillo sabes no se está tostando ni nada de hecho mira ahí podemos coger agua y esto todo es sin haberle echado ni una gota de agua por esto de que los vegetales contienen mucha agua y entonces la liberan ahí y especialmente si le añades un poquito de sal pero bueno de vez en cuando está bien venir aquí para remover y asegurarse de que no se está quedando sin agua por abajo que tampoco pasa nada si le añades un poco entonces lo seguimos dejando ahí esto a fuego bajito no a fuego alto a fuego bajito que se vaya haciendo con calma que aquí no pasa nada mientras voy aquí haciendo otras cosas en la cocina que siempre hay algo que hacer yo por ejemplo me voy a ir haciendo una ensalada porque yo siempre como ensalada con casi cualquier comida que haga porque me gusta poder comer así algo fresquito y tal y que te aporte algo de agua también que facilita la digestión si bebes agua si bebes algún sorbito bien puede incluso ayudar la digestión incluso algún sorbito pero lo que son tragos durante la comida o durante la digestión eso lo que hace es perjudicar mucho la digestión a veces porque lo que hace es empujar comida sin digerir fuera del estómago y a veces porque el pH necesario para la digestión o sea en el estómago se segrega ácido clorhídrico que empieza a descomponer el bolo alimenticio que es la comida masticada y tal en el estómago y si le metes agua pues se altera ese pH y ya no se digiere bien lo que has comido pero algunos sorbitos a veces vienen bien a veces para descomponer reblandecer el bolo alimenticio algún sorbito sorbito y cosas como las ensaladas pues también muchas veces ayudan a la digestión llegado a un determinado momento yo le he hecho especias lo que pasa es que como ves hoy he hecho esto pues a gran escala digamos que me va a dar para echarle salsa cinco o seis comidas entonces no quiero que todo me sepa igual ¿qué hago entonces? pues he hecho determinadas especias que yo suelo usar siempre como es la nuez moscada y la pimienta blanca o negra y entonces se lo he hecho ahí y luego cuando me como un plato concreto no sabes cojo de esas porciones que he separado y congelado y descongelado después cuando eso lo voy a mezclar con la pasta que he hecho o el arroz o la quinoa o el mijo o que más hay en el mundo o bulgur también como alguna gente por cierto la pasta puede ser pasta del tipo que quieras hay pasta de lentejas esta pasta tiene la hostia de proteínas 26 gramos de proteínas por 100 gramos que esto me da mil vueltas a la carne por cierto o a muchas de las carnes la quinoa también es bastante proteica la pasta de espelta yo no yo procuro evitar el trigo porque tendemos a comer demasiado trigo que tiene mucho gluten un tipo de gluten no sé si es que tiene un tipo de gluten concreto que es más perjudicial o que pero a mucha gente da problemas el trigo y no otro tipo de cereales con gluten como puede ser la espelta o la cebada o el centeno o que más bueno unos cuantos el mijo no tiene no tiene gluten la quinoa no tiene gluten el arroz no tiene gluten el maíz no tiene gluten pasta de maíz y bueno las legumbres y todo eso se lo entera tampoco el gluten por cierto es una de las principales causas de permeabilidad intestinal junto con junto con algún tipo determinado de bacterias pero es la causa de muchos problemas no solo físicos sino mentales se está descubriendo la relación entre la microbiota las billones de bacterias y otros microorganismos que viven en nuestro organismo pero sobre todo en los intestinos que es donde se concentra el 80% de nuestro sistema inmune y tendemos a deteriorarla con determinados alimentos determinadas pautas conductas a veces incluso el propio estrés afecta eso pues el alcohol medicamentos etc por lo cual no es una mala idea tomar probióticos de forma crónica yo lo hago luego si tienes por ejemplo diarrea durante un tiempo o estás tomando antibióticos o algo así ahí sí que es bastante fundamental que tomes pero ahí tu tomo en general porque una microbiota sana hace que también estés sano en muchos aspectos de tu vida en muchos otros problemas de salud que te evitas y parece ser que hay una vinculación también entre alteraciones en la microbiota y problemas como la ansiedad la depresión y otros problemas mentales especialmente leído con el tema de la esquizofrenia que aún así la esquizofrenia es una cosa un poco vaga un poco amplia es como un cajón desastre donde hay un montón de problemas de tipo psicótico y también la esquizofrenia bueno pues de hecho si buscas esquizofrenia en wikipedia te pones a leer y te hablas de la relación entre el gluten y la esquizofrenia que en sitios donde no se consumían productos con gluten pues porque eran eso pues culturas en sitios donde no había alimentos con gluten pues había un índice bajísimo de esquizofrenia cuando se empezó a utilizar el gluten por interacción con otras culturas y tal pues aumentó mucho los índices de esquizofrenia y que hay gente que que tenía pues este tipo de problemas psicóticos que al dejar el gluten han dejado de padecer este tipo de problemas es llamativo y te recomiendo que investigues sobre ello porque hay mucha información y evidentemente hay que contrastar ¿no? wikipedia es cierto que es la enciclopedia online más fiable y por eso ha sido premiada por cierto porque además no solo es que tú estés o sea lo que está ahí está siendo leído por gente que entiende del tema también entonces si alguien que entiende del tema algo que está ahí es una información equivocada dice che coge y lo edita y pone su versión que por cierto ha revisado también por gente de wikipedia pero es que además tenemos todo el historial de las otras versiones que ha habido previamente que tú puedes revisar puedes investigar puedes contrastar y decir pues me convence no me convence etcétera y además todo artículo que está ahí está con la bibliografía que tú puedes comprobar entonces no es voy a wikipedia y esto que me leo lo puede haber escrito cualquiera y dicho cualquiera no entonces te recomiendo investigar sobre el tema yo intento quitar el gluten hasta el punto en el que puedo sin romperme mucho la cabeza y por lo menos reducir su consumo y reducir sobre todo el consumo de trigo que es algo que está en todos los lados y que comemos todo el tiempo así que procuro reducir su uso a lo que iba voy a remover esto un poco más a lo que iba pues como como esto que luego mezclo con un montón de cosas dependiendo del día como esto me va me va a dar para muchas comidas no quiero que toda la salsa me sepa igual no me importa que tenga una base de pimienta porque se la he hecho casi todo y no me importa que tenga una base de nuez moscada porque se la he hecho casi todo pero cosas como por ejemplo el comino que tiene un sabor ahí tan 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 condicionante que como leches comino algo vas a ver a comino que yo no lo uso mucho no te creas que me gusta mucho el pimentón también que también va a hacer que eso sepa pimentón o el curry que es algo que uso mucho pero quiero tener la posibilidad de que algo sea sin curry y además hay curries y curries que yo mira tengo este curry este otro curry este otro curry y este otro curry cuatro curries diferentes que saben muy distinto ¿por qué? porque el porcentaje de cúrcuba es que los ingredientes van en orden de presencia por si no lo sabías cuando leas los ingredientes de algo el primer ingrediente que aparece es el que está en mayor porcentaje en ese alimento y va pues eso decreciendo en relación a según has leído en la lista entonces mira este por ejemplo tiene cúrcuma pimienta cilantro macis jengibre cardamomo clavo canela cayena y anís este por ejemplo tiene en otro orden diferente ves tiene cúrcuma comino cilantro aloba perejil chile ajo hinojo especias este ni siquiera tiene pimienta sin embargo en este es la segunda el segundo ingrediente este por ejemplo tiene cúrcuma cilantro hinojo comino pimienta de cayena ajo y laurel también en un orden bien diferente la cúrcuma evidentemente siempre es el primer ingrediente del curry y este cúrcuma pimienta blanca macis cilantro comino jengibre no sé que no sé cuánto no sé si he leído dos veces el mismo o qué pero bueno eso que el sabor es muy diferente de unos a otros yo por eso los tengo varios bueno pues entonces mira luego coges a una de estas salsas la vas a calentar para comerte con un pasto de no sé qué puedes echarle albahaca puedes echarle tomillo puedes echarle hay gente que yo un tiempo usé canela incluso para comidas así saladas orégano pues eso comino pimentón mucho cuidado con el pimentón mucho cuidado que ese pimentón dulce este es pimentón picante puedes cargar una comida echándole el pimentón picante por equivocación y el pimentón picante pica de narices así que cuidado con él yo lo tengo porque no sé quién no lo usaba y me lo dio pero si no es que ni lo tengo el jengibre también cuidado con esto no te pases igual que con las pimientas no te pases y le puedes echar eso lo que te dé la poñita la gana yo lo que voy a hacer es echarle primero le voy a echar un poquito de jengibre le voy a echar un poquito de pimienta negra así chas 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 y le voy a echar chas quiere decir mira que tiene ahí unos agujeritos no te pases y pimienta blanca y también chas 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 con la tontería y no cuento normalmente cuento hasta 6 chas chas a ver si no me pasa no creo que no mucha cosa aquí hay mucha cosa y voy a echar un poco de nuez moscada que luego no es que sepa y a nuez moscada la hostia pero hoy no le voy a echar una moscada seguro vale como ves esto va ahí y viento en popa viento en popa hace un trípode de mierda viento en popa toda vela no corta al mar si no vuela un velero bergantín con 100 cañones por banda y no sé qué más mira vamos a ver esto va a ver si está hecho o no cogemos un trozo de zanahoria mira este trozo de zanahoria vamos a ver qué hacemos bien habrá gente que considerará que esto así es suficiente mucha gente se comería esto alegremente y de hecho igual yo también pero a mí me gusta un poquito un poquito más hecha la zanahoria sabes hecha un poco un poquito más blando entonces lo voy a dejar aquí un poquito más y que antes hablaba de la permeabilidad intestinal que aumenta muchísimo el gluten la permeabilidad intestinal y eso lo que hace es que las paredes de los intestinos las células de las paredes de los intestinos se separen y queden pequeños huequecillos entre ellas de forma que la comida que se está digiriendo pasa y pues aparte es el resto del cuerpo donde no debería haber comida y se produce un montón de reacciones autoinmunes y enfermedades como alergias o la esclerosis múltiple también es una enfermedad autoinmune y es algo a evitar en la medida de lo posible así que el gluten no te vuelvas más gara gluten no, gluten no, gluten no, pero si puedes evitarlo lo mejor bueno y después de disfrutar de una deliciosa comida hoy al mediodía nos disponemos a envasar tal y como dijimos para congelar entonces hacemos, primero vamos a remover que si no el líquido se va al fondo así y luego hacemos así no, 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 no no, 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 no no, 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 bueno, sí, ten en cuenta que las cosas con líquido van a aumentar su volumen, porque el agua es el único elemento que yo sepa, no sé si se llama elemento, es el único, no sé si se llama elemento, la única sustancia o la única molécula que ocupa más, igual creo que es eso, es la única molécula que ocupa más en estado sólido que líquido, así que los que bebéis cerveza es algo que tenéis mucho más en cuenta, que siempre lo tenéis en mente porque llegaréis a casa de algún colega y dice, este, tenés una cerveza por ahí, pavo, y te dices, sí, pero he estado el tiempo, tío, pavo, no tengo que agarrar un momento, y luego se te va la olla y acaba reventando la botella, pero yo como no veo cerveza, pues no que me vea en esas circunstancias, ¿sabes? pero lo que sí que puede ocurrir es que se te deforme un tupper de estos, bueno, pues aquí está todo listo para congelar, tapamos, uno, tapamos, dos, tapamos, dos, tres, tengo la comida para rato, solo tengo que preparar cualquier cosa así cocida, echárselo a esto y con diferentes especias, diferentes días y me va a quedar fantástico